El calentamiento global es el problema más importante en el mundo hoy. El calentamiento global amenaza nuestro cielo, nuestros mares y nuestras vidas. Gases de efecto invernadero atrapan rayos del sol en la atmósfera y causan veranos ser más calientes, inviernos ser más fríos, tormentas ser más intensas y niveles del mar ser más altos. Muchas especies están se extinguiendos y es posible que los humanos son el siguiente. Todos saben que es un problema, pero muchos no saben cómo ayudar. Polución de carros y fábricas hace más gas de efecto invernadero que otras maneras. Sin embargo, un hombre espera que personas aprendan sobre una otra cosa, monos que están en fuego. Según el hombre, cada año 30 millones de monos están consumidos de llamas. Algunos juegan con fuego, algunos están víctimas de combustión espontánea, y otros no saben los riesgos del fumar cigarrillos. En su teoría, el hombre dice que el humo de solamente un mono causa más polución de 500 homens. ¿Quién es este hombre? Es Pablo Castro. Y ¿Quién es Pablo Castro? ¿Pablo Castro? Él... Él es yo. Sí, yo sé, pero... Sí, claro, claro. Yo soy el conservador del Miami Monkey Madhouse. Es en Miami. Sí, ¿cómo podemos ayudar a los monos? Si ves un mono que está en fuego, extínguilo. Yo espero que todos lleven un cubo de agua en todas partes. Tengo un cubo ahora. Es muy bonito. ¡Ay, gracias! Si ves un mono con un cigarrillo, dale un parche de nicotina. Y sé que es muy divertido, pero nunca, nunca quema un mono. Nunca. ¿Es todo? Sí. Mis ideas son las soluciones al calentamiento global. Ah, si personas prestaban atención a mis ideas antes de ahora, el mundo fuera seguro. Pero... Cada teoría científica tiene sus críticos. Muchas personas saben que es más importante usar combustibles alternativos que preocupar por monos. También no hay evidencia a soportar las ideas de Pablo Castro. ¿Por qué hablas sobre monos en fuego si no es un problema verdad? Si queremos resolver el problema del calentamiento global, necesitamos desconectar aparatos electrodomésticos que no están en uso, necesitamos usar bombillas más eficientes, y necesitamos usar menos gasolina. El calentamiento global es un problema global, y todos necesitamos ayudar. Gracias. ¿Y por qué? ¿Por qué? Gracias.